Mira lo que dijo García Padilla No pueden saber a dónde voy porque no lo he dicho Vive del cambia, cambia Se opuso a limitar la fianza a los asesinos Pero cuando vio las encuestas, cambió Y sus disparates Que los terrícolas y los jupitianos Tienen un complot en contra de los marcianos Para la travesía entre Marte y Plutón En serio Y su falta de control A García Padilla le falta capacidad García Padilla es Demasiado riesgo para Puerto Rico Gracias por ver el video